Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien y les traigo un nuevo video tutorial de Dragon Quest Builder. En esta ocasión es uno de los desafíos del capítulo de Travena, el cual muestra una visión verdosa a cierto alguien. Y para eso estamos ubicados al sur del punto donde conocemos a Merlino. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hablar con este pequeño limo que está acá. Ahora, después de intercambiar un par de palabras, le tenemos que dar una flor blanca. O flor de leche, como se llama en el juego. Bueno, luego de esto, él nos dará un recuerdo borroso, el cual necesitamos para completar este desafío. Y bueno, haré un corte y nos vemos en la siguiente ubicación. Y bueno chicos, ya estamos en la siguiente ubicación, que es al noroeste del castillo. Como ven, allá es la banderita blanca. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es hablar con este pequeñajo, al cual le tenemos que dar una flor de margazizo. O la flor anaranjada, ¿no es cierto? Bueno, después de esto, él nos dará otro recuerdo borroso que necesitamos para la misión. Ahí está. Bueno chicos, ahora nos vemos en la siguiente ubicación. Y bueno chicos, ya estamos en la última ubicación. Estamos en la tercera isla, al noreste del portal rojo, como verán en el mapa. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo. Hablar con este pequeñajo de acá. Que después de una pequeña charla, tendremos que darle la flor rosada. Que es la de Coralirio, exactamente. Y bueno, hecho esto, él nos dará el último de los recuerdos borrosos. Con esto ya podemos craftear el objeto que necesitamos para completar la misión. Y bueno chicos, nos vemos en la siguiente ubicación. Y bueno chicos, después de haber obtenido los tres recuerdos borrosos. Debemos viajar a la isla de Draconarius. Y bueno, como ven, estamos al sudoeste de donde aparecemos cuando viajamos aquí. Bueno, llegado hasta este punto, nos toca hablar con el rey de los limos. Del cual aprenderemos la receta de la visión verdosa. Algo muy importante, si no quieren regresar al castillo, traigan consigo el altar divino. Para poder craftear la visión verdosa. Y bueno, ya aprendida la receta. Lo que nos tocaría ahora es colocar el altar divino. A ver, no se puede. Un momentito, lo colocamos acá arriba. Perfecto. Ahora vemos que para la visión verdosa necesitamos los recuerdos borrosos y las tres flores. Para obtener las tres flores, yo les recomiendo que derroten a los murciélagos. Ya que estos dropean los brotes de las flores. Entonces, miren, los brotes llegan a ser estos. Cogemos uno de cada uno. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora lo que toca es plantarlos. Presionando el botón cuadrado. Ya está. Miren la otra ahora. Y ya está. Y ahora con la pala, pues, las sacamos. Y ya está. Perfecto. Hecho esto. Ahora sí que sí podemos craftear la visión verdosa. Perfecto. Crafteamos. Y ya está. Perfecto, chicos. Ahora solamente le tenemos que dar al Rey Limo la visión. Y con esto tendríamos completado el desafío de Travena. Bueno, chicos. Les invito a que pasen por el canal y vean las series activas. Ya saben, cualquier duda o cualquier sugerencia déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse los próximos. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. No, no, no. ¿Es esto?